Paula Penaca, diputada nacional del Frente de Todos. Paula, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. Hola Eva, buenas tardes para vos y para todo el equipo y para todos los oyentes, las oyentes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien Paula. Bueno, queríamos saber un poco cómo va a ser el camino del proyecto para modificar el impuesto a las ganancias que, tengo entendido, se va a empezar a debatir este jueves en comisión. Sí señora, así es. La verdad es que el compromiso de nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, Lucilia Moró, y por supuesto del presidente de nuestro bloque, fue darle tratamiento urgente. Así que ingresó hoy a primera hora de la mañana el proyecto y bueno, ya estamos mañana a la mañana empezando a convocar a los funcionarios y diferentes actores de la sociedad civil para hacer una reunión, como le llamamos aquí, informativa, con la perspectiva de si el debate avanza y podemos volver a reunirnos la semana que viene y bueno, y hacerlo con toda la celeridad posible porque entendemos que es una medida que es fundamental en una carrera en la que estamos que es la de poder mejorar el poder adquisitivo del salario de los argentinos y las argentinas. Y digo carrera porque efectivamente es algo que es necesario hacerlo con toda la rapidez, ¿no? Porque lamentablemente ese poder adquisitivo dañado repercute en el empeoramiento de la calidad de vida de las personas. Entonces creemos que es un tema urgente para ocuparnos. Paula, ¿y comenzaron con algún acercamiento de posiciones con las otras fuerzas políticas? Digo, no sé si hemos escuchado algunas manifestaciones, ¿no?, de Juntos por el Cambio, pero bueno, hay que ver también, ¿no?, qué es lo que opina la izquierda. Bueno, ¿no?, si han tenido algún acercamiento con las otras fuerzas políticas, un poco la pregunta. Mira, siempre hay intentos de intercambio y de construcción de consenso. En esta ocasión nos está resultando un poco difícil porque todos hemos visto cómo han tenido posiciones encontradas, ¿no?, contradictorias. Las mismas personas, representantes muy importantes de la oposición, han dicho una cosa y luego la contraria en el último tiempo, ¿no?, en relación a este tema en particular. Entonces, la verdad es que es difícil pensar efectivamente qué es lo que creen, qué es lo que piensan y qué es lo que van a hacer. Por eso nos parece que la comisión, que es el ámbito institucional donde corresponde dar el debate, puede servir a esos efectos, a tener claridad real de cuál es la posición política que van a asumir en relación a este tema y cuáles son las cosas que proponen. Es un tema muy debatido en la Argentina. Tuvimos ya un planteo de quien, si se quiere, el máximo representante de la fuerza de posición mayoritaria en la Argentina, que cuando fue presidente hizo todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer en relación a este tema cuando era candidato. Recordemos, Eva, que Mauricio Matri prometía en la campaña del 2015 que nadie iba a pagar impuestos a las ganancias en la Argentina y que duplicó la cantidad de personas que pagaran el impuesto a las ganancias luego. Y eso no tiene que ver con el aumento de salarios, sino con quien cumplió su promesa. Y esta aclaración la hago porque leía en las redes algunas cosas de gente que evidentemente se ha confundido con este tema. Durante el gobierno de Mauricio Matri aumentó la cantidad de personas que pagaban el impuesto a las ganancias no porque los sueldos aumentaran, sino porque no se hizo lo que sí se hizo durante todo este gobierno, incluso antes de tomar esta medida. Y algunas de esas veces lo hicimos a través del Congreso, que es subir el mínimo no imponible. Que es determinar un piso más alto a partir del cual empiezan a pagar los trabajadores. Eso Mauricio Matri no lo hizo y entonces duplicó la cantidad de personas que pagaban este impuesto. Paula, te cambio un poco de tema. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, lo que pasa en la Cámara de Diputados, sobre todo el jueves con el debate. Pero te llevo a la campaña que se está desarrollando acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves la campaña de Leandro Santoro? Bueno, es una campaña que viene muy activa, que viene, creo yo, recostándose en una experiencia de muchos años ya de nuestra fuerza política, de acompañar las demandas reales de los ciudadanos de carne y hueso en la Ciudad de Buenos Aires. Venimos trabajando ejes centrales como el que tiene que ver con el desarrollo urbano, que es una necesidad real hoy de los porteños y las porteñas, que hace una política distinta a la que hace 16 años se lleva adelante, porque vos sabés que es un gran problema hoy el acceso a la vivienda en la ciudad, la vivienda digna, tanto en alquileres como en la posibilidad de la compra de inmuebles, como incluso se vive hoy en las villas de sentamientos de nuestra ciudad. Y así como ese tema, venimos trabajando todos los temas que son necesidades reales, ¿no? El tema de la seguridad, hace poquito el tema de la educación, y seguimos, Leandro, un acuerdo vinculado con mejorar la condición docente, mejorar la cantidad de docentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hay muchos cargos sin cubrir, con el tema de la salud. Entonces, lo que yo veo es que es una campaña muy cercana a la realidad cotidiana y a las necesidades concretas de los vecinos y las vecinas, y que entonces está siendo muy bien recibida, ¿no? Porque no venimos con eslóganes, no venimos con marketing vacío, no venimos a querer inventar nada, sino a representar las necesidades que en estos 16 años los porteños y las porteñas no han visto cubiertas por quienes gobernaron, ¿no? Paula, algunos empiezan a circular algunas encuestas, y uno ve que la libertad avanza en la ciudad, empieza a tener unos numeritos más. ¿Les preocupa que siga creciendo, por ejemplo, Ramiro Marra? Nosotros no tenemos mucha preocupación en relación a lo que puedan proponer los libertarios en la ciudad, porque creo que proponen algo muy parecido a lo que viene haciendo Juntos por el Cambio en la ciudad, y eso es lo que creemos que la sociedad porteña quiere cambiar, ¿no? Para lo que tiene que ver con retirar el estado de la realidad y las necesidades concretas de la población, ya está Juntos por el Cambio y es lo que viene haciendo, ¿no? Desinvirtiendo en educación, desinvirtiendo en salud pública, articulando una política de seguridad que desde el eslogan de la mano dura intenta tener una publicidad favorable a esa política, pero que después en la realidad efectiva no resuelve los problemas de inseguridad cotidiano, porque tiene una mala distribución de los efectivos, a pesar de tener una cantidad de efectivos que superan muchísimo el número incluso recomendado por los organismos internacionales, porque no hay, a partir de la cantidad de cámaras que tiene la ciudad, una videovigilancia real, en tiempo real, que pueda poner eje en la prevención. Entonces, vemos que efectivamente esas propuestas del Partido Libertario están muy vinculadas con lo que ya se viene haciendo en la ciudad de Buenos Aires y que no da resultados, ¿no? Que no resuelve. Entonces, bueno, obviamente un objetivo nuestro es entrar al balotaje y creemos que lo vamos a poder hacer por cómo venimos viendo la aceptación en la campaña y sabemos que esta discusión se da entre tres candidatos en la ciudad, por supuesto, no es que negamos esa realidad. Pero no nos preocupa porque creemos de verdad que la sociedad porteña quiere un cambio y ese cambio lo representa a Leandro. Paula, después del acto de Victoria Villarroel en la legislatura porteña, los legisladores de diferentes fuerzas políticas repudiaron justamente ese acto. Se dio una foto ahí interesante, ¿no? Porque estaba la coalición cívica también, en parte del radicalismo también repudiando ese acto, ¿no? Bueno, sin ninguna duda, uno de los debates profundos que se dan en esta elección, más allá de la elección distrital, más allá de la elección local, tienen que ver con si queremos efectivamente avanzar en profundizar la democracia, en cuidar el pacto democrático, en cuidar los valores democráticos de la Argentina, que son muy fuertes, ¿no? Porque tenemos una tradición los argentinos y las argentinas, en principio gracias al ejemplo que nos dieron las abuelas y madres de Plaza de Mayo, del respeto irrestricto a los derechos humanos. Y la verdad que lo que nos encontramos hoy, de la mano de mi ley, de la mano de Villarroel, es empezar un camino de desconocer ese proceso, de volver a la teoría de los dos demonios, de volver a implantar las dudas sobre el respeto a los derechos humanos, de volver a discutir de qué se trató el terrorismo de Estado, y nosotros queremos volver a poner en el centro el respeto a los derechos humanos y valorar que logramos en la República Argentina avanzar con el juicio a los genocidas en algo que ha sido muy costoso como sociedad, en el que todos y todas tuvimos que aportar muchísimo. Entonces creemos que eso es parte del debate hoy en la Argentina en estas elecciones. Y me parece que a esos y a esas, no sé si a los dirigentes y a los legisladores, pero seguro que a quienes votan a esos sectores políticos del radicalismo, de la coalición cívica, les tiene que hacer un poco de ruido que haya algún nivel de alianza entre las máximas autoridades de Juntos por el Cambio y mi ley. Porque que Macri tiene una articulación con mi ley, no hay ninguna duda. Entonces creo que tenemos que poder pensar que también estamos eligiendo si fortalecemos la democracia, si ponemos de vuelta en la cima el respeto a los derechos humanos o si empezamos a dejarlo en un gris todo eso. Y bueno, y cuando empiezan las dudas en relación a eso y el mensaje no es claro y los valores no son claros, volvemos a entrar en un lugar muy oscuro de la historia de la Argentina que creo que tenemos que intentar evitarlo a como de lugar. Paula, te agradecemos estos minutos con la radio de las madres. Muchas gracias a ustedes, Seba, que tengan un buen día.